Llegada esperada La selección peruana sigue con su preparación para llegar a clasificar al Mundial 2026. Precisamente la bicolor se encuentra motivado tras los dos triunfos en los amistosos ante Paraguay y Bolivia por un tanto contra cero. El técnico Juan Reynoso no quiere dejar nada al azar y por ello ha reforzado su comando técnico con la incorporación de un nuevo integrante. Se trata del psicólogo Marcelo Márquez, que informó parte del equipo de Ricardo Gareca y fue fundamental para la clasificación al Mundial de Rusia. La Federación Peruana lo confirmó a través de sus redes sociales. Un retorno esperado, le damos la bienvenida a Marcelo Márquez, quien vuelve a nuestra selección peruana y se unirá al comando técnico de Juan Reynoso como psicólogo deportivo. Se lee en el mensaje publicado en Twitter. Vale recordar que tras Rusia 2018, el psicólogo Márquez dejó la blanquirroja, una decisión que fue tomada por el comando técnico liderado por Ricardo Gareca. Ahora con su regreso, el profesional espera tener su revancha para ayudar a la selección y volver a una Copa del Mundo. Fichaje bomba Finalmente Universitario dio el golpe en el mercado de pases, al confirmarse el fichaje del seleccionado peruano Horacio Calcaterra. El mediocampista de 33 años llegó a un acuerdo con la institución Merengue por las siguientes tres temporadas. Su oficialización es cuestión de tiempo. La calavera vuelve a Universitario tras estar 10 años en Sporting Cristal, club en el cual ganó 4 títulos. Inclusive, el volante argentino nacionalizado peruano ya estuvo en el Monumental para tomarse la foto oficial de su regreso. Con la llegada de Calcaterra, ya son tres los refuerzos de Universitario. Recordemos que el primero en llegar fue el delantero Martín Pérez Guedes, Hugo Ancajima y José Rivera. Así como hay refuerzos, también hubo varias salidas, de las que más destacan Quina, Alonso, Quintero y Santillán. Sobre el tema de las renovaciones, Universitario logró asegurar la continuidad de Jorge Murrugarra y Alexander Zucar por las siguientes dos temporadas. En tanto, el arquero José Carvalho firmó por un año más.